Buenos días a todos. Es un placer estar aquí moderando este ciclo de seminarios. Hoy con información muy importante para todos de la Tierra Digital. Quiero agradecer a Lico, Cepal, La Fala, Ruiz y al Ministerio de Agricultura, que son los organizadores y participantes que están participando en este seminario. Tendremos cuatro presentaciones. La primera de ellas es del profesor Antonio Marcio Boín, que está graduado en Ciencias Agronómicas de la Universidad de Rio de Janeiro. Tiene una maestría de la Universidad de Rio y doctorado en la UNICAMP. Es profesor actualmente de la Universidad UNICAMP. Tiene diversos testigos y lide mucho con lo intelectual, innovación y reforma agraria. Es una persona con muchos conocimientos, muy reconocida aquí en Brasil e internacionalmente en este tema. Yo cedo la palabra al señor profesor Antonio para su presentación, para que cumplamos los 20 minutos para el horario que fue marcado para el seminario. Antonio, perdón, solo activa su micrófono. Antonio, por favor, liga su micrófono. Pedro, nuevamente, es un placer encontrarte acá. Un agradecimiento a todas las instituciones por la invitación. Es un placer compartir con usted los resultados de un trabajo reciente que hicimos con invitación de CEPAL sobre el estado actual de la agricultura digital en Brasil. Con una visión muy particular sobre la inclusión de los agricultores, agricultores familiares y pequeños agricultores aquí en Brasil principalmente. Es un tema bastante complejo. Yo dividí mi presentación en dos partes. Probablemente quedé solo en el primero debido al tiempo, pero la presentación está completa para que ustedes puedan accesarla antes de que la CEPAL la publique, los trabajos. Un poco más de informaciones sobre lo que nosotros hicimos. Es un tema muy interesante, muy desafiador. Nosotros estamos viviendo una revolución en el campo y esa revolución está siendo movilizada por lo que nosotros podríamos llamar de la demanda, pero también por el lado de la oferta. Y creo que es muy importante que podamos entender ambos esas dinámicas. Por el lado de la demanda hay muchas presiones que hacen con que los productores busquen la innovación tecnológica para dar respuesta a los desafíos, a los retos. Son colocados por las instituciones buscando la sostenibilidad de las cadenas productivas, mejorar la gestión, reducir los costos de producción, hacer mejor la gestión de riesgos. De hecho, usted, por el lado de la demanda por la innovación, encuentra muchos motivos y factores que están llevando a que los conductores se lancen en esa revolución. Y por el lado de la oferta, los agricultores también sufren presiones por todos los lados. Ha sido todo muy acelerado por la pandemia que mostró la necesidad y hizo con que muchos buscaran insertarse en el sector electrónico de varias modalidades. Eso es un hecho, pero se tiene presiones del ambiente de las empresas, las empresas con máquinas, equipos que están introduciendo un conjunto de dispositivos de innovaciones. Y hoy ya está cada vez, ya no es algo que está, está solo en una ocasión de máquina sofisticada nada más, sino que ya hay eléctrico. Todos los carros tienen ya un aire acondicionado, ya es un nuevo sistema de innovación. Y eso es un punto muy, muy, muy importante que para que nosotros podamos considerar el sector público tuvo un papel fundamental y orientador, por decirlo de alguna manera, en las innovaciones en la agricultura. Y claro que el proceso anterior de innovación también contó con una fuerte participación del sector privado, pero el sector público, acá entre nosotros, la Embrapa, solo como un ejemplo, es un sector muy importante. Este nuevo ciclo de información es un ciclo que está totalmente siendo inducido por el mercado. No es que el sector público no participe, la Embrapa tiene un papel todavía muy importante, pero eso casi que arrastrado por otros. Pero ¿quién está determinando el camino? Es el mercado, las empresas, las empresas privadas, las empresas de equipos, las redes de distribución, los mayoristas, minoristas, las empresas de logística, las empresas de telecomunicaciones. Son ellas las que están determinando de alguna manera el estándar de para dónde nosotros vamos a seguir. Esas son guiadas o guiadas fundamentalmente por las oportunidades del mercado. Tenemos aquí un factor muy importante para potencializar la exclusión de aquellos que no están preparados para aprovechar y entrar, incluirse en ese proceso. Yo creo que es un punto que me gustaría llamar la atención porque es un punto muy importante. Yo escuché en la primera sesión de este ciclo de seminarios, se fue mencionado las dificultades fiscales que muchos estados y países de América Latina están pasando con empresas públicas de investigación en general. Eso sucede principalmente en un momento donde el papel de ella está orientado y debería ser nuevamente valorizado. Aquí tenemos aquí una brecha que es muy importante. Es necesario prestar mucha atención sobre eso, sobre esos puntos que están acá. Me gustaría comentar estos que me parecen que son bien importantes. A la par de esas presiones, de esas demandas, también tenemos un conjunto de barreras para esas innovaciones. La primera gran barrera que tenemos es la barrera de la infraestructura y conectividad. La infraestructura es muy importante cuando se piensa en insertar a los pequeños agricultores. Tenemos ocupación de áreas de fronteras aquí en Brasil, que hoy día ya no es frontera, sino que son los pueblos más importantes de la agricultura brasileña, que es el cerral. Ahí existe mucha concentración de apropiación, grandes propiedades de escala están elevadas y están asociadas a la deficiencia de infraestructura. Porque evidentemente en las condiciones en que esos territorios fueron ocupados, no había mucha oportunidad para pequeños agricultores sobrevivir. Así que la escala pasó a ser un factor muy importante. Eso no cambia con la agricultura digital o digitalización, ya que el acceso a infraestructura todavía es muy importante. Hoy en Brasil todavía vemos como grandes empresas en áreas inclusive más remotas todavía ya logra encontrar soluciones para sus problemas de acceso a esa revolución digital que están lejos de estar al alcance de los pequeños agricultores. La limitación de infraestructura es importante, aunque no sea tal vez la más importante, porque cuando pensamos en el acceso de los pequeños agricultores, sí tenemos aspectos culturales que son relevantes y que están siendo de alguna manera ya modificados con las generaciones. También tenemos los aspectos de las grandes empresas de comunicación, en eso están involucrados poderes de los estados y municipios sobre el acceso que pueda tener. También tenemos problemas de capacitación técnica, de financiamiento y del costo de la tecnología y servicios. Cada uno de esos puntos, yo podría extenderme por los 20 minutos que tengo, solo quiero mencionar que debemos considerar las barreras cuando se piensa en agriculturas familiares y pequeños agricultores. Este cuadro aquí preparado por los colegas de MAP, básicamente José Ostag, Jones, muestran algunos de los factores que facilitan y que a la vez crea obstáculos a las innovaciones en general en Brasil. Vienen ver que no estamos hablando de los pequeños. En Brasil la irrigación está poco difundida, solo el 30%, poco menos del 30% de los establecimientos tienen un indicador más básico de capitalización, que es el tractor. Cuando pensamos en el tractor. Cuando pensamos en el tractor. Cuando pensamos en prácticas agropecuarias que son importantes en este proceso de innovación, menos del 50, casi el 50% de ellos no utilizan, no hacen ninguna práctica. Y con el factor facilitador, vemos que empieza a crecer el número de productores más jóvenes, pero todavía limitados, ya que el 25% de ellos casi no saben leer ni escribir. El acceso a información también es bastante limitado cuando observamos números de los establecimientos que tienen. Es lo que refiere, es una profunda heterogeneidad de la agricultura brasileña, ya que sabemos que las innovaciones tecnológicas son muy marcadas por esta heterogeneidad, no solo la disponibilidad de la tecnología. Aquí estamos frente a una revolución en la que la capacidad de innovar es muy determinante para el acceso. Y la agricultura brasileña está marcada por esa heterogeneidad en cuanto a escala, a disponibilidad de infraestructura, capitalización, prácticas, agropecuarias, la educación. Es un punto muy importante en el proceso de la innovación. En este caso particular, pensamos que la digitalización simplifica. No, pero también es muy compleja porque la persona tiene que aprender la capacidad de aprender, de interpretar los datos, de relacionarse con agentes y actores que están fuera de aquel ámbito. La asistencia técnico, la asistencia técnico, la asistencia técnica, que es absolutamente importante, es muy heterogenea, acceso a la información, infraestructura, internet. Todos estos elementos de heterogeneidad de la agricultura brasileña es muy fuerte y están marcando y están marcando el ciclo anterior de la información. Y todavía está marcando, todavía, ese proceso con el riesgo de aumentar todavía la exclusión de los pequeños agricultores. Digamos, de un conjunto de tecnologías que tienen el potencial de facilitar la inserción de ellos. Ya fue presentado por Octavio Sotomayor, que fue presentado, muestra de forma inequívoca que lo que nosotros estamos hablando en términos de heterogeneidad. Y aquí estamos hablando apenas entre las regiones. Desde cualquier ángulo que se vea, podemos percibir que esto es marcante entre las regiones. Donde se destacan los mejores indicadores. Y el nordeste es donde nosotros tenemos una fuerte concentración de agricultura familiar. Todos los indicadores muy bajos y muestran una gran limitación. Pero aún así, en la región sudeste, que es una región de las más desarrolladas en Brasil, muchos de esos indicadores son bastante pobres y muestran esa heterogeneidad. Y cuando pensamos en la infraestructura de conectividad, la restricción es muy fuerte. Aquí tenemos los municipios con acceso a la internet. Y vemos cómo realmente es limitada ese número de municipios con acceso a la internet. Y principalmente cuando vamos a la zona rural, entonces ese acceso es mucho, mucho limitado. Y hay algo que es muy importante que debemos considerar, que todavía hoy en Brasil, en el momento de la zafra, sabemos, vemos aquello, aquellos caminones yendo y bajando y por todos los caminos de tierra y de barro. Sin embargo, los productos llegan al mercado. Aquí, aquí con esa tecnología no hay una forma, porque no hay manera de, porque ellas tienen esa, no hay carretera de barros que permitan con que eso pase. En esa situación, en ese trabajo, nosotros hicimos un levantamiento y resumimos. Ok, son muchas investigaciones que se hizo. Aquí están las tres principales. Uno por el Sebrae, la Embrapa Informática, junto con Sebrae, y una de McKinsey, que ofrecen una visión de cómo está la agricultura digital en Brasil. Por ejemplo, vemos a la de McKinsey, que toma principalmente un grupo de expositores más dinámicos, que muestran claramente bien este sesgo. Es muy interesante, porque las propiedades tienen acceso a internet, muchas ya están usando WhatsApp, ya faz parte del día a día de los productores, inclusive, para uso de la gestión del proceso productivo. Pero cuando vamos, vemos un perfil de agricultores más pequeños, encontramos ya otro escenario, bien, bien diferente, como se muestra la investigación más reciente, realizada por Embrapa, que está aquí ya traducido. Por ejemplo, vemos agricultores de 0 a 20 hectáreas o de 20 a 100 hectáreas, ya podemos notar que el uso es mucho más bajo, tanto el uso de la tecnología como su aplicación para la gestión de la producción, para la gestión de los negocios. En general, lo que más está siendo desarrollados, sin ninguna duda, es el acceso digital para las compras y ventas, pero es mucho más para consultas de compras y ventas que para realizar negocios propiamente. Yo creo que este cuadro es un cuadro muy interesante porque la percepción de los agricultores, donde nosotros podemos confirmar que es que todos los especialistas también entrevistamos para la realización de esta investigación, coinciden. Aquí tenemos entonces los principales ejes, los principales ejes de estas dificultades, el valor de la inversión es muy importante, de hecho no hay financiamientos adecuados para esto, problemas de infraestructura, comunicación, etc. Los costos de operación, porque a veces es fácil usted hacer un investimiento porque usted tiene un financiamiento que es facilitado de alguna manera, pero luego se olvida, el productor se olvida de que junto con esta inversión también tiene costos. Y él no tiene cómo mantener ese costo y esa inversión, entonces se pierde porque existe un problema de mano de obra. Hay un problema de mano de obra cualificada, hay un problema de información, etc. Existen muchos aplicativos que están siendo desarrollados para esto, para que tengan una idea de los aplicativos que estos tienen, pero todavía no es, es poco aplicado y utilizado por un grupo pequeño de productores. Los marketplaces cada vez más están ganando importancia y es muy interesante decir, donde es que hay más participación de los pequeños agricultores que son, ya sean por iniciativas de entidades del tercer sector o ONGs o a veces con interpolación que hacen de intermedialización mediante esos actores o iniciativas que están directamente originadas por el gobierno, por los estados o gobiernos y municipios. De hecho, esto acaba restringiendo el acceso a un pequeño número de agricultores. Entonces, tenemos una situación que cuando se piensa en la inserción del pequeño es bastante limitada. Aquí en Brasil tenemos muchas iniciativas y muchas políticas y tiene aquí algunas orientaciones. Tenemos en el mapa una cámara, una cámara del agro 4.0, que tal vez sea la única experiencia en América Latina que logramos ver del gobierno federal, articular el conjunto de actores para reflexionar sobre esto. Pero la preocupación con el pequeño agricultor, con la agricultura familiar, no parece que está muy bien representada todavía en la cámara. Ahora, existen muchas iniciativas que no están coordinadas. Aquí están de un lado para otro, tanto en el área excepcional como en el área de infraestructura, la generación de infraestructura en Brapa sigue liderando cuando se piensa en pequeña agricultura, pero cuando se tiene más varias agro techs, varios agro hubs importantísimos, empresas de máquinas y en el área de difusión, Senar, Sebrae, Epanimic, con un programa muy interesante y otras de Mater, están actuando en esta área. Quiero hacer aquí una última reflexión con dos minutos que me quedan. Esta siguiente, en realidad, esa tecnología, la parte técnica de ella, propiamente dicha, es solo un instrumento. Nosotros pensamos mucho en cómo esa tecnología puede, de hecho, facilitar el trabajo, por ejemplo, la asistencia técnica y de la extensión, pero es necesario desarrollar contenidos apropiados. No es solo tomar y utilizar la tecnología como un medio, necesitamos desarrollar. Y aquí tenemos un gran desafío, que es la formación de quién va a hacer esto, la formación del agrónomo, la formación del extensionista con contenidos adecuados para este medio. Entonces, qué percibimos en las entrevistas es que existe un gran énfasis en el desarrollo de la tecnología. Y de hecho, yo no voy a decir que es una falta de preocupación, sino que una limitación cuando se piensa en el desarrollo de los contenidos adecuados para alcanzar al pequeño conductor, considerando las limitaciones que ellos tienen. Algo también que es muy importante es que el mundo remoto, el mundo virtual, no sustituye el físico. Así que no podemos ignorar que los pequeños agricultores continúan enfrentando las restricciones que siempre enfrentaron en el mundo físico. Yo puedo vender por medio de la internet, pero de todas formas, yo tengo que llevar mi producto de mi propiedad hasta el lugar donde lo voy a entregar. Y si yo no cuento con carreteras o energía eléctrica, electricidad, yo no puedo hacerlo. Entonces, el mundo virtual es un facilitador muy importante, pero no sustituye en el caso de la agricultura y especialmente del pequeño agricultor, las restricciones que él sufre del mundo físico, que el mundo físico él tiene. Eso rápidamente, cumplimos 20 minutos. Muchas gracias por la atención y paciencia. Pedro, muchas gracias, profesor Antonio. Excelente presentación. Usted enfatizó claramente los drivers de la agricultura 4.0. En esta dinámica de innovación de la oferta y de la demanda, además de esto, también un caso de brasileño mencionó la heterogeneidad de la agricultura. Hoy la propia Universidad de São Paulo tiene otras divisiones de agricultura comercial o agricultura familiar. Son los emprendedores, los resilientes. Entonces, existe una serie de cambios que están sucediendo, no solo en la cuestión tecnológica y cultural, pero también en los territorios brasileños. ¿Qué impacto en esto? Todo lo que usted mencionó con mucha propiedad. Finalmente, usted mencionó el aspecto de la capacitación, el aspecto cultural, principalmente de los técnicos de campo y la necesidad de que exista un cambio de paradigma en ese aspecto. Y también enfatizando que las tecnologías digitales están aquí para complementar, jamás va a eliminar al ser humano. Son herramientas poderosas para potenciar, utilizar la extensión rural en Brasil, que es un continente inmenso, diverso y de difícil acceso. Y esto, todo eso puede ser potencializado. Lo felicito por su charla. No sé si hicieron alguna pregunta directamente a usted. Si la hay, por favor, contesten. Muchas gracias, Pedro. Aquí tengo algunas preguntas. Camilo de Sergio. Sí, sí, sí. Si el problema es la falta de acceso a la internet, si no será más grave, ¿cómo utilizar y explotar la internet por parte de los agricultores? Sí, yo creo que este es un problema muy serio, el problema del acceso. Yo creo que está, que la pandemia ha mostrado, inclusive, como el aspecto del acceso no es igual para todos. Tenemos niños que están en escuelas públicas, familias que, con un nivel de ingreso menos elevado, no tenemos condiciones de acceso. Esto también es válido para el medio rural. Estamos, y debemos diferenciar el uso de la internet en general, como de la aplicación del uso de la internet. La percepción que nosotros tuvimos de las entrevistas es que avanzó mucho el uso de la internet, de WhatsApp y todo esto, como un instrumento de comunicación, de acceso a la información en general, pero todavía sigue siendo limitado como herramienta de gestión de producción, gestión de riesgo, etcétera. Y, y eso como la internet muy pobre, es muy lenta, es mucho más difícil. Pero también aquí tenemos un problema de capacitación de los agricultores para que, para hacer ese trabajo de cómo esos aplicativos, esas modalidades, cuál es la utilidad de ellos y cómo pueden facilitar la vida de la agricultura. Esto es válido para los modelos anteriores. Hace algunos años, con el inicio de esto, que el uso de la computación decía, ah, bueno, los pequeños agricultores no llevan la contabilidad, no traen de forma escrita, pero es que yo trabajo todo el día, de cinco de la mañana a seis de la tarde, y por la noche yo voy a digitar los datos en el computador. Eso no existe. De cierta manera, esto es facilitado por la nueva tecnología digital y continúa con este mismo problema. ¿Cómo se puede insertar en el proceso productivo del día a día y que no sea un trabajo adicional? ¿Cómo es un diferenciador? ¿Cuáles son las ventajas? Hay muchas inquietudes que nosotros, profesores, extensionistas, tenemos muchas preguntas que vemos muchos aspectos que ellos no pueden, pequeños agricultores no pueden ver. Y los grandes agricultores que promocen mucho, pero no se traduce, no nos dicen muy bien. como un especialista de ensayo, el señor Pablo Molín, que eso no se traduce en una receta por hectárea. Yo tengo ahí un gasto que no me está generando un ingreso. Estamos en un momento que es aquel momento de mucha euforia con la tecnología. Ella está prometiendo mucho, pero en realidad tenemos restricciones y necesitamos, así es como yo lo veo luego de esta investigación, necesitamos reducir un poco, necesitamos bajar un poco el uso para poder encaminar, para encaminar las soluciones más que promesas, que soluciones efectivas. Muchas gracias, profesor. Agradezco su participación. Creo que tenemos ahora la próxima presentación de la doctora Adriana Gregolín. Ella es graduada en ingeniería agrónoma de la Universidad de Brasilia. Ella trabajó como consultora aquí en el MDA y trabaja con la coordinación regional de la oficina de la FAUT para el Caribe. Ya tuve la oportunidad de ver la presentación de ella que ella va a hacer y ella tiene una historia interesante sobre esa asociación sur-sur con el algodón ABC y FAUT. Así que, por favor, Adriana, por favor, dame la palabra y haga su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Quiero saludar a Pedro Arraiz. Quiero saludar también a los demás panelistas en la presencia de Edilene de Ipagre. Buenos días. Quiero también saludar a todos los participantes que nos asisten en la persona de nuestros representantes de la FAUT en Brasil. Rafael Zafala. Rafael Zafala. Es un placer tenerlo aquí con nosotros. Y muchas gracias por la invitación para hacer esa presentación. Es una enorme satisfacción poder compartir un poco nuestra experiencia. Les voy a contar un poco la experiencia de la Operación Sur Sur más algodón en lo que se refiere a las herramientas digitales a través de la asistencia técnica y extensión rural. Este proyecto más algodón es un proyecto de la cooperación entre el gobierno brasileño a través de la agencia de cooperación la FAU y siete países de la región de América Latina y con el apoyo del Instituto Brasileño de Algodón. Es un proyecto que empezó en 2012. Es un proyecto que cuenta con la expresiva participación de instituciones brasileñas que cooperantes como Embraer, Asbraer, como Embraer y Minas Gerais, luego Embraer, Paraíba, las universidades, organizaciones de economías solidarias, inclusive la Asociación Brasileña de Productores de Algodón, Abrapa, son siete países participantes. En los países tenemos ochenta instituciones que contribuyen directo o indirectamente en esa cooperación y FAU como un organismo internacional que facilita y medía ese proceso. Nuestro enfoque es el fascinamiento del sector de algodonero, de la agricultura familiar. Eso es un diferencial importante. Estamos trabajando con cuatro ejes principales. Las tecnologías sostenibles, las alianzas estratégicas, la innovación social y los mercados inclusivos. Por favor, pase, Manuel. Cuando hablamos de herramientas digitales, tenemos que, sí o sí, observar la realidad, mirar la realidad de nuestros países. Aquí quiero presentar algunas variables que representan el perfil del agricultor de la familia del algodón en los siete países, Bolivia, Ecuador, Bolivia, Perú y Paraguay. Quiero aquí destacar tres variables que pueden corroborar lo que el profesor Antonio mencionó. La cuestión del acceso a la asistencia técnica. Si nosotros observamos, no llega al 50% de las familias que tienen acceso a algún tipo de asistencia técnica en esos países que estamos trabajando. Así que existe un número insuficiente de profesionales para apoyar a las comunidades rurales. Esa es una realidad que se puede ultrapasar también en los demás países. En este momento de la COVID se expresa todavía más. Otra variable es el tema de la conectividad. Observe que en esos países no llegan al 20% el porcentaje de acceso a Internet. Y eso influencia muchísimo cuando hablamos para el acceso de herramientas digitales en el área rural. Por otro lado, tenemos, como ya fue mencionado el profesor Antonio, que casi la totalidad de las familias tienen acceso a un teléfono. sin embargo, una banda larga baja, así que no llega a 3G. Entonces, eso causa una dificultad para accesar a la información. ¿Puede pasar? Por favor. Próxima, por favor. Y nos, ¿cómo estamos trabajando? ¿Cuáles son las herramientas digitales que nos... ¿Cómo estamos trabajando? ¿Cuáles son las herramientas que nosotros impulsamos con la cooperación Sur-Sur? Muy establecida a partir del año 2020 a partir de la pandemia. Estamos trabajando en Bolivia, Panamá, Colombia, a cooperación brasileña, Argentina. Y entonces, en estos países, nosotros estamos desarrollando algunas acciones que están asociadas a las herramientas digitales. En Perú trabajamos con agricultura, con Smart Agro, 4.0, con sensores de humedad, estaciones meteorológicas para mejorar el sistema de irrigación y del algodón. En Ecuador, grupos de WhatsApp para viabilizar la asistencia técnica en ese momento de distanciamiento social en Colombia con una tecnología para llevar y ampliar la conectividad en el campo. También, permitir el uso de algunas herramientas digitales como chatbot, le estamos llamando aquí de Lady Bono. es un programa de radio con comunicación para Paraguay y Mandujú. Y así, otros temas que trabajamos con webinarios, etc. Quiero destacarles tres experiencias, por favor, Emanuele. Pode pasar. Quiero contar aquí para vocês un poquito de... Les quiero contar un poco de la experiencia en Bolivia a través de un programa de radio que se llama Mandujúti, que es algodón en la lengua indígena, agricultura para todos. Este programa es un programa diferenciado, elaborado por equipos de extensionistas con el proyecto de melodía de comunicación para el desarrollo. Se trabajaron 22 temas en programas que van desde la producción al consumo, incluso con temas asociados a la vida diaria de los agricultores a partir de demandas del calendario agrícola, trabajando temas relacionados a protocolos para disminuir el riesgo de la COVID-19 y otros. Es un programa que es de tres veces a la semana en dos horarios diferentes. Y asociado a esto, tenemos un grupo de WhatsApp que refuerza el tema de asistente técnica en extensión rural. Él alcanza el departamento de Santa Cruz y tiene cerca de 4 mil familias de agricultores que hacen esta información por los extensionistas del proceso. Otra experiencia que les quiero contar es la experiencia de trabajar en Colombia. Tiene que ver con el tema de la conectividad, cómo ampliar la conectividad a través de la tecnología. Esta es una iniciativa de Microsoft con el gobierno nacional, el gobierno departamental y que nosotros del Projeto Más Algodón venimos acompañando la tecnología y estamos implementando principalmente en el municipio llamado Cotejas en Montes de María y es una tecnología adaptada a áreas rurales en todo el país ya que amplia los hotspots de WhatsApp y promueve un mayor alcance de la banda para teléfonos celulares. Eso permite que otras escuelas agrícolas se beneficien en ese proceso que agricultores y productores que están en transición del tabaco para el algodón puedan tener acceso a diferentes herramientas digitales. Son 400 hectáreas de culturas, 700 beneficiados. Es una forma de que la conectividad se amplia y sabemos que existe un gran desafío y esta tecnología trabaja con espacios blancos de TV que operan en condiciones de la fase de transmisión. Así que es una gran oportunidad que va esta tecnología de conectividad a espacios muy remotos. Por favor, la próxima. Con esto, esta conectividad proporciona un hobby que puede ser utilizado no solo para la asistencia técnica, pero también para viabilizar procesos inclusive de mercado. Así que una parte de asistencia técnica de extensión rural para cultivos. Todas las etapas de un cultivo, el manejo pueden ser potencializadas con la información que va llegando y pueden trabajar procesos de rastreabilidad, trazabilidad, generando productos que son procesos de inclusión financeira a través de la tecnología y también trabajando procesos que hoy día están actualmente, tenemos blockchains y conectar con mercados sustentables, sostenibles. La televisión White Spaces, esa internet vía White Spaces genera la posibilidad de abarcar esa falta de digitalización, esa brecha digital que existe. A otra por su experiencia, la experiencia que tenemos en Paraguay, Paraguay, estamos trabajando con un MAP, eso fue desarrollado por la Universidad Federal de Santa María junto con la Universidad del Ministerio de Agricultura de Paraguay, la educación agraria, y nuestro proyecto son nueve escuelas agrícolas con 36 cursos, 800 estudiantes y 45 profesores que se van a beneficiar de estas comunidades de conocimiento que esta app genera. Es una inversión baja para desenvolver y mantener esa tecnología. Tenemos un equipo no solo de Paraguay y del proyecto, también de otras instituciones que están apoyando para generar los contenidos. Hay un pequeño video que les muestra lo que es esa aplicación. ¡Gracias! Este app es muy interesante porque también une la juventud rural y podemos estar potencializando el proceso de conocimiento. Aquí yo gustaría destacar un poco los desafíos. Aquí quiero destacar los desafíos para expandir el uso de la herramienta digital en el área de extensión rural. Tenemos tres niveles, el nivel de las familias agricultoras, de los extensionistas y también de políticas públicas. A los niveles de familias agricultoras, el profesor Antonio ya mencionó la necesidad de capacitación de estos con tecnologías digitales. Si ustedes pueden observar en el gráfico abajo, en 2018, este estudio mencionó cómo estaban las habilidades básicas de tecnología de información y comunicación. Y vemos Brasil con 22%, Perú con 26%, Colombia con 37%. Ninguno de los países excepto Chile llegaba al 60% con relación a las habilidades básicas en tecnología de información y comunicación. Eso debe ser mejorado. Tenemos también una baja preparación de los técnicos en ese tipo de tecnología de información y extensión digital y un bajo acceso a la red de internet y conectividad. Nosotros observamos acá lugares, en este otro gráfico, lugares con acceso a internet por municipios en verde, que es lo rural. Ustedes pueden ver que, por ejemplo, en Perú son 2.1%, Paraguay otro 8.7%, Ecuador 16%, Colombia 16%, Bolivia 23%, o sea, es muy bajo y mientras no se mejore el acceso, el tema de acceso a internet y conectividad es muy difícil de entregar todo el potencial que esas herramientas digitales pueden dar en el proceso de extensión rural. A nivel de los sensacionistas, el uso de las herramientas es como una visión más abrangente, desde la instalación de equipos o de plataformas hasta el procesamiento de datos y entrenamiento de los agricultores y técnicos. Y claro, está el tema de la COVID que nos está presionando para que nosotros avancemos en esa área. En cuanto a políticas públicas, también los desafíos están ahí. Es como aumentar la red, la banda ancha de los teléfonos en el campo que hoy no llega hasta la 3G y sin eso no podemos trabajar otras herramientas digitales y utilizar otras herramientas digitales. Así, en cuanto a políticas públicas, el tema de la conectividad en el campo es una urgencia. La sostenibilidad financiera para adopción y monitoreo de esas herramientas se lleva de 2 a 3 años para que empiece a dar un resultado. El trabajo articulado de los sectores públicos y privados es muy necesario y también expandir el conocimiento institucional sobre la gestión de herramientas digitales para fines de aterro. Y los procesos de desarrollo de estas innovaciones deben ocurrir en una especie de co-creación o sean basados en la realidad de las comunidades rurales para que ellos puedan apropiarse de ella. Y ya para finalizar me gustaría dejarles unas reflexiones, son cuatro. La primera es que las herramientas digitales pueden potencializar a TER pero no sustituyen a los profesionales su trabajo en el proceso de comunicación para el desarrollo. La próxima es la capacitación para el uso de las herramientas digitales en la agricultura de pequeña escala familiar. Debe ser ampliada y ser continua porque para la escalabilidad y sostenibilidad de a TER digital es importante la articulación público-privado con el Estado en diferentes niveles coordinando esas iniciativas. Y la cuarta que la cooperación internacional a través de proyectos pueda contribuir de forma expresiva para facilitar y apalancar estas experiencias en todos los aspectos mencionados anteriormente. Quiero agradecerles a Pedro el espacio y quiero a la disposición para preguntas. Muchas gracias Adriana por su excelente presentación. Usted contextualizó algunos ejemplos importantes en Bolivia la cuestión de radio que está ligado a un WhatsApp aquí uniendo estas herramientas diferentes. Mostró también los problemas que son muy parecidos con lo que el profesor Antonio mostró que el aspecto de la conectividad el aspecto cultural de los técnicos de material que no cuentan con los conocimientos y muchas veces todavía están lejos de la inclusión digital y también los propios agricultores. Yo creo que estos son dos problemas y que necesitan una gran masa de capacitación. También usted trajo a colación la solución interesante de la televisión espacio blanco que yo ni siquiera sabía que era pero es importante ver esto. Estas son reuniones un intercambio de información y debemos potencializar estos intercambios porque todos estamos en un estágio todavía muy inicial de aprendizaje. Así que todos los ejemplos que usted mostró y la capacitación fuertemente potencializada por los experimentos que ustedes hicieron fue bastante interesante. Algo que usted y el profesor mencionario y usted también mencionó el profesor Antonio mencionó es que debemos pensar en el futuro en la cuestión de la gobernanza la asociación público-privada cuál es el papel del Estado de las extensión rurales públicas del Estado cuál es el papel de la extensión el papel de las universidades las instituciones de investigación todo eso hace con que pueda haber una revolución de la junción de la investigación junto con aquello que realmente está haciendo la diferencia por hectárea como el profesor Antonio mencionó no es necesario tener una máquina sofisticada yo creo que usted complementó muy bien la charla del profesor Antonio y vimos algunos casos y eso creo que era el objetivo de nuestra participación acá creo que debe haber alguna pregunta para que usted conteste y luego de esto yo creo que Rodolfo quiere dar un aviso a todos muchas gracias déjame ver si encuentro las preguntas estos son comentarios director Barreto pregunta menciona el tema del envejecimiento en el campo solucionar el problema de infraestructura y propuestas para inserción de los jóvenes yo particularmente esta es mi expresión yo creo que la juventud rural está muy abierta a las innovaciones tecnológicas en todas las instituciones de extensión en los gobiernos deben aprovechar esta oportunidad que es tener que esa juventud que están ahí están más interesadas en ese tipo de tecnología y utilizarlas tuvimos una respuesta muy positiva con ese aplicativo LASUS en Paraguay y son jóvenes de escuelas agrícolas que ellos terminan llevando esta herramienta a sus casas a sus padres a sus familias yo creo que es una buena puerta de ingreso para la juventud que está en las escuelas públicas de los países formar técnicos en tecnología es muy difícil y claro luego de formarlos es difícil mantenerlos en el medio rural y cómo resolver ese problema yo creo que en la medida así como en China están haciendo mucho eso también en la medida en que la tecnología llega al campo y que tiene esta aproximación entre el mercado y los productores usted hace con que crea nuevas condiciones de vida en el campo y eso también hace con que las personas regresen a vivir en el campo porque ahí existen otras formas de vida que puede generar una condición de vida mejor entonces las personas quedan aquí lo que necesito es necesario mejorar es la infraestructura yo quedo por aquí Pedro muchas gracias estamos hablando muchas gracias ahora vamos aquí vamos cambiar ahora vamos a tener ahora la doctora Stenwater disculpen la pronuncia ella es graduada en ingeniería agronómica por la universidad de Santa Catarina tiene una maestría en zootecnia en Santa María especialización en iluminantes y actualmente la presidenta de la IPAGRA luego de que Rodolfo él va a dar un aviso entonces ella va a hacer la presentación muchas gracias muchas gracias Pedro muchas gracias Adriana y profesora Antron excelente presentación antes de ceder la palabra a Edilene me gustaría pedir disculpas a los participantes en nombre de la organización del evento nosotros acabamos de compartir que el evento sería en tres canales pero por cuestiones técnicas solo estamos transmitiendo apenas en el canal de YouTube llamado ICA News ICA News y ICA News estamos en el canal ICA News ustedes pueden compartir el link de acceso directo a aquellos que están acá en Zoom el link ya fue compartido en el chat de los participantes y creo que esto puede suceder y vamos a seguir adelante con nuestros trabajos profesores Edilene por favor buenos días buenos días Rodolfo buenos días Pedro siempre es una alegría poder encontrarlo quiero agradecer quiero agradecer todo lo que he aprendido hasta ahora con el profesor Antonio con Adriana y quiero decirles que para para nosotros Daepagri es una alegría es una satisfacción poder compartir un poco de las experiencias aquí de Santa Catarina acerca de este tema de este seminario es tan rico y actual solo quiero quiero ver con Pedro si está compartiendo si ya se puede ver la presentación si todo está ok muchas gracias les voy a hablar un poco sobre Eepagri Eepagri es una empresa pública vinculada al gobierno del estado de Santa Catarina de la Secretaría de Agricultura y tenemos la misión conocimiento tecnología extensión para el desarrollo sostenible del medio rural tenemos dos grandes actividades dos objetivos que la investigación agropecuaria y extensión rural así de forma rápida solo para contextualizar un poco nuestra empresa que es una empresa pública de ATER y de investigación agropecuaria Eepagri está distribuida en todo el territorio de Santa Catarina estamos presentes en todos los municipios del estado los 295 municipios y atendemos y atendemos cerca de 120 a 130 mil familias de agricultores de un total de 183 mil establecimientos rurales que el estado tiene nuestra distribución física estando en el campo de la de la investigación como extensión rural aquí tanto el profesor como Adriana comentaron que de hecho me gustaría reforzar que ATER ella necesita de intencionistas até anoté una frase que el profesor comentó que el mundo virtual no sustituye el mundo físico así que yo quiero empezar mi charla en este contexto porque no necesitamos que ATER necesita de reflexión diálogo participación de una visión sistémica y crítica de la multidisciplinaria multidisciplinaria todo eso contribuye para el desarrollo sostenible sin embargo en este momento no solo la pandemia sino que la pandemia aceleró los procesos de comunicación y de ATER digital nosotros también necesitamos reinventarnos en varios aspectos y es aquí donde yo voy a hablarles un poco acerca de nuestras experiencias a final de 2019 y antes del inicio de la pandemia nosotros ya habíamos pensado en repaginar la comunicación de la EPAGRI vamos a decir solo comunicación cuando surgió la pandemia nosotros ya avanzamos para la ATER digital además de la comunicación y empezamos a trabajar en varios frentes voy a mencionar algunos de ellos para después destacar algunas de ellas específicamente trabajamos tanto en la reconfiguración de la configuración a través de nuestro site que era necesario que le fuera más adecuado al momento trabajamos también en todas las redes sociales todas las formas de comunicación desde el Twitter Facebook Instagram LinkedIn todas todas las redes sociales posibles estuvimos enfocados en la comunicación información a través de un nuevo formato de producción de contenido orientado especialmente para la forma en que Google habla como Google conversa como a través de esta nueva readecuación ser la primera página que Google carga con información técnica y también trabajamos en muchos otros frentes como la divulgación de noticias vio WhatsApp aquí que les quiero voy a comentar un WhatsApp Business más adelante tenemos grupos de WhatsApp con más de 120 periodistas del Estado de Santa Catarina con los cuales nosotros compartimos la información generada por la empresa ya que la comunicación llega de diferentes frentes trabajamos con grupos de periodistas trabajamos con una newsletter semanal donde concentramos todas las noticias que fueron destaques tanto en la televisión en la radio y texto esas newsletters siempre están enviadas de forma semanal a los grupos de WhatsApp con las formas de comunicación tanto con el público directo que son agricultores y también con el público indirecto que son líderes representantes del sector del agronegocio trabajamos también en programas de televisión que de OSC Cultura es un programa semanal donde reproducimos además de la conveniada de la TACA para otras 20 emisoras trabajamos el programa de radio panorama agrícola ese programa de radio es diario y también es vehiculado por otras 120 emisoras del Estado de Santa Catarina y aquí hablando un poco más de Ater Digital nosotros también trabajamos con eventos de capacitaciones online voy a mencionarlos un poco más adiante las publicaciones nosotros ya no estamos teniendo las publicaciones de forma impresa sino en publicaciones de publicaciones están QR Code gratis para todas las publicaciones de la EPAGRE así como el desarrollo de aplicaciones aplicaciones y plataformas ¿qué pasa? el profesor mencionó la cuestión del contenido entendemos que tenemos conocimientos tenemos información tenemos tecnología entonces necesitamos utilizar lo que tenemos con aquello que está disponible y entonces utilizar cada una de las herramientas de nada sirve que tengamos una gran cantidad de formas de medios de divulgación de información o de comunicación o hasta si nosotros no sabemos utilizar bien cada una de ellas así me gustaría de comentarles que tenemos estamos claros de que cada cosa tiene su lugar y necesitamos trabajar cada objetivo cada capacitación cada información en su debido lugar yo destaque en azul dos situaciones que me gustaría comentarles acerca de la pandemia el alcance que estamos teniendo con relación a las informaciones en Facebook Facebook todavía la red social más utilizado de nuestro de nuestro público y nuestros análisis internos llegamos en 2020 llegamos a alcanzar a 50.000 personas en picos en algunas semanas por encima del 100.000 que estaban personas que estaban visualizando los contenidos que nosotros publicamos también reformulamos la a través de la capacitación digitales de los eventos digitales nosotros pasamos de 2019 con promedio mensual de visualización de 33.000 visualizaciones mensuales para 2020 a 108.000 visualizaciones lo que muestra que el contenido se está colocado es un contenido adecuado para este público que está constantemente buscando información y vuelven a visitar ese site con frecuencia volvamos nuevamente a la cuestión de la comunicación de hasta digital finalizamos 2020 con todos los planes de trabajo de los municipios escritos y aprobados por las lideranzas municipales y empezamos 2020 sin poder hacer eventos grupales eventos colectivos voy a hablar de los eventos grupales y colectivos porque EPAGRE cerró 20 días útiles y hicimos trabajo home office esos 20 días útiles en home office y ya todas las oficinas están abiertas así que nunca dejamos de atender presencialmente y la atención individual solo cerramos los eventos colectivos entonces a partir de marzo de 2020 hasta la semana pasada hemos realizado 386 eventos online esos eventos son capacitaciones para agricultores para jóvenes y logramos llenar 47 mil copos de capacitación online de esas capacitaciones empezamos a ver que muchas de ellas estaban en un plano de desarrollo de un municipio o de un territorio pero que ellos servía para más una región que era de una de las regiones que había sido propuesta y cuál sería la forma de comunicación online que podíamos estar ampliando la comunicación definimos abrir un canal de YouTube de capacitaciones y de esas 300 400 capacitaciones realizadas colocamos en el canal de YouTube capacitaciones que pueden abarcar más ampliar la capacitación más amplia del estado así les pongo alguna capacitación de ese canal de capacitación eventos como este que fue un evento realizado en 10 etapas con extensionistas agricultores dentro de las regiones de Brasil participando solo en la primera etapa nosotros teníamos 8000 visualizaciones y se mantuvo así hasta la décima etapa eso nos permite ver como los agricultores también están sedientos de información tenemos otra capacitación que hicimos en septiembre de 2020 con más de 5000 visualizaciones capacitaciones sobre plantas bioactivas capacitaciones sobre pitaya que fue la semana anterior y vemos aquí en los comentarios Belo Horizonte Triángulo Mineiro Porto Alegre Minas Gerais São Paulo entonces podemos ver que muchos agricultores de otros estados también estaban participando con nosotros en las capacitaciones también tenemos una herramienta de capacitación que se llama EpagriMobi es un aplicativo de Ater ahí tenemos todo el calendario de eventos la previsión de tiempos programas de televisión de radio todas las tecnologías desarrolladas por la empresa comunicaciones y toda la información y conocimientos generados están ahí disponibles para todos los beneficiarios de la empresa y dentro de ese aplicativo tenemos ahí un mini mini Epagri donde cada uno de ellos tiene su página cada agricultor puede entrar ahí ver su expediente en la Epagri las visitas recibidas las orientaciones los cursos en los cuales participó y tiene acceso a digital a todos los informes que recibió entonces es un aplicativo de actividad de digital tenemos también plataformas que lanzamos en 2019 antes de la pandemia que el Infoagro donde concentramos todos los datos del sector agropecuario catarinense esa información son importantes no solo para planificación agrícola de los agricultores pero también para todo el sector agropecuario catarinense donde colocamos las producciones agropecuarias vegetal y animal precios de productos agrícolas y tierras políticas públicas del estado y el análisis del comercio exterior otro ejemplo el agro conecte también es una plataforma que ayuda en el control de plagas y enfermedades en sus cultivos a través de esa plataforma disponibilizamos la información sobre el clima información atmosférica de aquella región para aquella para aquel cultivo y que va a decirle si él tiene una condición favorable o no para para las para las enfermedades y eso le puede decir si él siembra o no ese producto y puede manejar su su cultivo otra plataforma que tenemos con la cual nos comunicamos con agricultores es APIs online que es una plataforma orientada por conocimiento y monitoreo apícola del estado de Santa Catarina un ejemplo también de comercialización no solo de comunicación todos los años hacíamos la feria del MEN aquí en Florianópolis ya con 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 la pandemia hicimos la primera feria virtual y pasó no solo de Florianópolis sino es nacional así que hay más de 30 empresas que comercializan productos apícolas a partir de una plata de una plataforma permanente para todo el Brasil otro ejemplo en la inserción de los agricultores en el mercado también fue la participación de Expo Super que es una feria de la asociación catarinense de supermercados donde tenemos 44 estandes virtuales de agricultura familiar y también hicimos en el estado como un todo hicimos un catálogo con 517 emprendimiento de la agricultura familiar que son que son posibles fornecedores suministradores proveedores de forma virtual aquí tenemos algunos números de contratos que fueron realizados y negocios realizados son formas en las cuales nosotros ayudamos a los agricultores aunque sea de forma virtual a tener acceso al mercado tenemos otras también aquí traigo una que es la de Chapecó del municipio de Santa Catalina donde EPAGRI junto con agricultores un lugar donde las familias se reúnen y hacen una venta online y la entrega es colectiva de los productos para los consumidores del municipio son acciones municipales tenemos también algunas otras pero yo les traigo ese ejemplo debido al tiempo también ese periodo hemos apoyado la organización y divulgación de deliveries aquí tengo algunos ejemplos donde nosotros estamos apoyando a los agricultores para esa reapertura de puntos para la comercialización a través de plataformas digitales y lo que nosotros llamamos de deliveries además de eso utilizamos una plataforma una forma muy conocida por todos nosotros que es el Whatsapp como un Whatsapp business donde él utiliza su propio celular pero eso no nos trae problemas ni vínculos con relaciones laborales problemas laborales es una iniciativa que el extensionista pone a disposición es Whatsapp business con el computador de la institución esto hace con que el agricultor o el extensionista solo haga su comunicación le da su comunicación durante el horario laboral tienen grupo de Whatsapp con todas las comunidades rurales así como tenemos grupos de jóvenes es una manera de comunicación muy rápida y agil sin ningún costo solo utilizamos lo que ya tenemos y el conocimiento con una herramienta conocida por todos aquí les traigo una experiencia que todavía estamos construyendo de diferentes formas de comunicación todas ellas están integradas dentro de un do do y no podemos dejar con que él no sepa para dónde va tenemos que tener una única entrada con todas las informaciones tenemos un aplicativo que será lanzado dentro de poco que se llama plantas de cobertura con informaciones técnicas para siembra directa manejo de suelo estoy hablando rápido porque también tenía muchas otras experiencias para mencionarles pero me gustaría compartirles que junto con todo eso también construimos junto con el gobierno del estado políticas públicas de inclusión digital de nada sirve trabajar herramientas si nuestro público no tiene no tiene condición de tenerlas no tiene infraestructura entonces una política pública dirigida orientada a jóvenes rurales y tenemos proyectos damos orientación capacitamos a estos jóvenes para que ellos puedan adquirir un kit de informática con señales y equipos de uso como tablets computadores televisión esta política pública con que el joven pague durante pagando estando al día él no va a tener intereses eso es una forma de mantenerlos conectados esos jóvenes en la red si nosotros no trabajamos con la capacitación no tanto del público interno como de nuestros agricultores y nuestros jóvenes aquí les tengo un ejemplo que va a iniciar ahora en mayo que es una capacitación de jóvenes rurales el público son jóvenes que que ya fueron nuestros alumnos en cursos anteriores o que están participando actualmente de curso de curso de EPAGRE y el objetivo es que podamos trabajar con esos jóvenes contenidos descomplicando las redes sociales como divulgar y vender por internet es la tensa de vender online herramientas online de apoyo para que ellos puedan tener la condición de prepararse y la política pública para poder comprar sus equipos con apoyo del estado y de esa manera poder comunicarse mejor como Adriana y el profesor fueron más ricos en cuanto a los desafíos yo quiero para finalizar mencionar aquí que entre las varias experiencias que rápidamente intenté compartirles tenemos otras también tenemos grandes desafíos principalmente la estructura digital de ATER la capacitación de los extensionistas como ya fue mencionado la inclusión digital del público de ATER estamos haciendo nuestra parte nuestra capacitación de inclusión digital pero sabemos que necesitamos avanzar todavía más en ese contexto y el fortalecimiento de ATER como un todo para que de manera presencial y digital podamos cada vez más buscar quien atender mejor a nuestro público y alcanzar el objetivo final que es vivir con mejor calidad de vida y felices en el medio rural así que muchas gracias estoy a la disposición a la orden si hay alguna duda en algo que yo pueda ayudarles muchas gracias Edilene perfecta su presentación exactamente los 20 minutos como un cronómetro es difícil pasar hacer un comentario de tantas cosas que ustedes nos colocó con tanta propiedad pero lo primero que quiero decir es para reforzar a todos es que hasta la tierra presencial y digital solo potencializa la ATER presencial ese es un recado que todos tenemos no es una cosa u otra las dos están impulsándose creo que el ejemplo del Pagre es un ejemplo muy grande es importante destacar que tenemos un programa nacional que es el programa ATER digital en donde intentamos fortalecer las empresas públicas de ATER para que pueda tener una diferencia en cada uno de los estados es una pequeña contribución y también aprender mucho de esas experiencias fantásticas que Pagre tiene con otras materias que no están en ese estado tan desarrollados es una experiencia muy rica y también puede ser rica para América Latina como un todo pero yo creo que los puntos fuertes de mencionar la integración que ustedes lograron hacer en ese camino integrar las diversas herramientas y utilizarlas de la forma como deben ser utilizadas para que el público meta integrando esto con mucha propiedad yo creo muchas personas creen que ATER digital es un programa y en realidad ustedes tienen otro punto que es el pilar más grande que hace parte de ATER digital que son los rants que son los hubs de organización de las cadenas productivas que tenemos a nivel regional porque esa información gracias a Dios tenemos mucha información técnica en Brapa en las universidades en los institutos del estado pero infelizmente esa información no está totalmente organizada de forma que podamos colocarlas en los medios que ATER nos da yo creo que ustedes avanzaron un poco más de lo que todo lo que yo conozco aquí en Brasil yo creo que va adelante y esa organización de información y gobernanza yo creo que es súper importante para poder crear un nuevo modelo es un nuevo modelo de interacción e investigación y extensión es lo que va a suceder de aquí por delante y debemos ser protagonistas para orientar lo que nosotros queremos mejor mejorar la vida de los productores calidad de vida y mejor ingresos para ellos así que les agradezco a todos por su presentación yo creo que las tres presentaciones hasta ahora han sido perfectas y se integraron hay algunas preguntas Edilene no sé si usted puede contestar si yo tengo aquí una pregunta ustedes hicieron una pregunta para saber sobre ese trabajo comercial de ese trabajo a distancia y cuál es el perfil principal de los agricultores así que dentro de las casi 400 capacitaciones online ustedes vieron que solo 100 de ellas fueron para un canal de capacitación la gran mayoría son capacitaciones regionalizadas donde nosotros conocemos nuestro público y tenemos esa interacción porque estamos también presentes solo no nos estamos reuniendo de forma colectiva pero seguimos haciendo satel en las propiedades hacemos visitas recibimos a las personas en las oficinas tenemos entonces esa retroalimentación de las personas que están participando de la capacitación así que el público que nosotros llamamos nuestro público el público nosotros los conocemos y sabemos a quién está llegando esa capacitación cuando esta capacitación va para el canal de capacitación del EPAGRI ahí es donde nosotros perdemos un poco de ese conocimiento porque hemos visto muchas personas personas que están participando de otros estados son personas que no conocemos no sabemos si son pequeños agricultores y la manera como ellos se identifican en el chat puede ser que sean estudiantes profesionales no son agricultores pero entendemos que si el objetivo nuestro que es el de atender al público con el cual nosotros nos comunicamos con frecuencia si ese público está atendido aquellos que vienen más serán bienvenidos pero siempre pensamos en las 120.000 familias que nosotros continuamos brindando asistencia técnica de extensión rural de forma presencial no en la frecuencia que nos gustaría de estar en las propiedades en los terrenos pero siempre tenemos una comunicación muy próxima de nuestros extensionistas con ellos por estar en todos los municipios presentes de forma física y con los escritórios abiertos en las oficinas abiertas en ese periodo de pandemia seguimos todos los protocolos recomendados necesitamos estar atentos con la única visión del estado con la agricultura familiar con poco acceso a tecnología digital no se pierda en la onda de la ola del acter digital ella como se dijo tiene que ser un complemento y se encaja en parte de algunos agricultores en determinadas regiones del país yo estoy plenamente de acuerdo con José Díaz porque entendemos que el estado de Santa Catarina el 57% de los establecimientos rurales declaran tener acceso a internet y nosotros como ATE pública necesitamos tener una mirada inclusiva tenemos tener una mirada mirar también a las personas en condiciones sociales y económicas de mayor vulnerabilidad necesitamos que sabemos que ese público nosotros no nos alcanzamos las herramientas de comunicación sí deben ser complementar deben ser deben complementar por eso es que yo les mencioné diciendo que que la extensión rural ella necesita ser presencial la extensión rural necesita estar muy próxima pero puede sí comunicar de forma virtual en algunas situaciones tenemos capacitaciones de la virtualidad en un contexto más amplio y cada extensionista allá en su propiedad en sus agricultores hacen la parte práctica y aquellos que no tienen esa comunicación les voy a dar un ejemplo para finalizar esta semana nosotros empezamos una capacitación con jóvenes rurales de serra de manera online muchos de los jóvenes no tienen acceso a internet que fue lo que hicimos reunimos dos tres cuatro alumnos cuatro jóvenes en una sala con distanciamiento todo correcto con todo el protocolo y ahí instalamos ahí nuestros extensionistas instalaron los equipos necesarios y así ellos no quitar un año en capacitación una semana al mes ellos van hasta ese lugar en pequeños grupos de dos tres jóvenes y ahí reuniendo varios municipios tenemos ahí un grupo de jóvenes rurales con protagonismo gestión y emprendedorismo rural muchas gracias muchas gracias Edilene la felicito nuevamente ahora tenemos la última charla de Leonardo Araújo él es graduado en zootecnia de la Universidad Federal de Minas Gerais en 2000 días y hoy es un técnico de la consultoría Quality Consulting de New Zealand por favor Leonardo hola a todos es un placer estar aquí agradezco por la invitación quiero felicitar a todos los colegas que ya se presentaron fueron excelentes presentaciones yo los voy a compartir aquí mi pantalla les pido que por favor confirmen si están viendo bien en primer lugar me gustaría explicar un poco la historia de la empresa que yo creo que puede hacer los sentidos para mi presentación esta América Latina es un brazo operacional aquí con Nueva Zelanda es una empresa que ya está hace 20 años en ese mercado neuslandés y ahora hace 11 años en el mercado brasileño actualmente yo soy gerente técnico operacional de la empresa y tenemos el propósito de ayudar a las personas a producir alimentos de forma sostenible ética y segura y consideramos que existe ahí un diferencial en nuestro programa en nuestras actividades acá que es estar siempre construyendo nuestros programas con innovación y alta tecnología y eso vamos desarrollando a largo de los años que no mantenemos el programa como era hace 10 años todos nuestros sistemas son a través de softwares y aplicativos propios para controlar todos nuestros procesos de visitas informes etcétera y tenemos estamos alineados directamente con programas internacionales una vez que esta operación en Nueva Zelanda es muy fuerte importante que nos da base para estar siempre un paso adelante por el hecho de que Nueva Zelanda sea un país exportador de leche y sigue reglas internacionales muy rígidas así que somos beneficiados por esto aquí les traje un tema para complementar las presentaciones yo creo que fue interesante quedado al final porque vamos a quedar aquí en la aplicación práctica de las tecnologías y por ser una empresa del sector de consultoría y capacitación estamos entonces actuando en este campo voy a hablar de tres herramientas que que son utiliza que es virtual coach que es un entrenador virtual de equipos y de equipos y fincas los inteligentes de la fazenda de las fincas el funcionario el productor y con cinco que aplicativos para visitas y ya fue utilizado de una forma muy interesante durante la pandemia con visitas remotas en auditoría de programas de buenas prácticas les voy a explicar más detallado y un líder que es nuestro software para visitas y informes comenzando con virtual coach es una plataforma de capacitación digital primero nació como una plataforma web y una y un aplicativo para computadores donde el usuario podría tanto bajar descargar los módulos y hacer offline para eso necesitaba un acceso internal para hacer login y descargar los módulos y la posibilidad de hacer offline pero luego notamos que para utilización en fincas había una necesidad que el sistema funcionara en un aplicativo para celulares entonces notamos que a través del estudio de nuestros clientes que era mucho más sencillo tener un ordenador tener un celular compatible con eso que tener ahí una tablet o un laptop en la finca para hacerlo así muchas veces allá en la finca en el corral no iba a funcionar pero cuando él volvía en la casa él utiliza el whatsapp él entra en el facebook como ya mencionaron entra en el instagram entonces nosotros pensamos si nosotros tenemos un aplicativo compartible con la internet que permita correr esas otras herramientas ahí tienen vídeos de todo lado tienen vídeos youtube facebook si nosotros hicieramos lo mismo que para que el smartphone tuviera ese tipo de programa y seríamos exitosos así fue como nació la plataforma para el smartphone y más adelante les voy a contar un poco de una historia de una aplicación que se dio el año pasado en Brasil y tuvo muchos éxitos aquí en la web muy sencillo esta es la cara aquí tengo una impresión del programa en sí para que lo vean esa es una versión real es muy intuitiva adelante en la pantalla del lado derecho usted tiene acceso en portugués e inglés actualmente pero fácilmente puede ser traducido para cualquier otro idioma tenemos mis cursos los cursos que yo voy a hacer por hacer está aquí en la parte en la parte izquierda de la pantalla ustedes pueden ver mi el mouse donde voy señalando entonces yo doy yo clico aquí veo aquí algunos módulos y cuál cuál es la porcentaje de conclusión de ese curso aquí están abiertos para ese usuario que son usuarios que utilicé para presentaciones ya tienen completo el 33% del curso de mantigo el cría de novillos él todavía no abrió ese módulo introductor limpieza equipamiento de ordeña tiene 67% y así por delante en la próxima yo muestro aquí en el control de mastitis él ya completó dos módulos entonces aquí yo puedo seguir en el proceso del progreso yo ya hice dos todavía me falta hacer otros aquí hay un error aquí que sería que el usuario haya hecho primero el módulo uno y después el segundo módulo el FES primero el módulo dos perdón en dos mil diecinueve que fue cuando terminó hasta esto nosotros logramos controlar que si el usuario final está haciendo el módulo final primero y nosotros logramos darles una retroalimentación la secuencia de los módulos es menor que usted siga la secuencia para que no tenga dificultad de entendimiento o sencillamente le podemos no le podemos permitir acceso al módulo siguiente si eso sucede nosotros podemos bloquear y usted no puede seguir esos son los cursos que ya concluí él continúa teniendo acceso a los cursos que hizo en el pasado los puedo hacer nuevamente caso de dudas él usa un BR curso de microbiología ya terminó 100% control de antibióticos con aferición de equipo de ordeño en el curso de Nestlé yo voy a mencionarles un poco más adelante es una plataforma muy sencilla los cursos aquí yo no tengo cómo demostrarlos pero contienen audios textos vídeos fotos interacción donde las personas tienen todos elementos puede ser que en medio del curso para que él pueda hablar sobre cuestión de aprendizaje al final de los cursos tiene preguntas y respuestas para donde él solo logra avanzar si él logra obtener las respuestas correctas así podemos ver cómo él va siguiendo sus cursos podemos ver cómo él está aprendiendo tenemos ese control todo dentro de la plataforma la plataforma del smartphone también está estandarizada como online no cambia mucho yo tengo mis cursos que deben ser concluidos los que ya hice o los módulos que están abiertos y así por delante así que nosotros notamos que esto es una diferencia muy grande y les voy a porque hizo esa diferencia el año pasado todos estos años el virtual coach fue muy utilizado para nuestra equipe interna así que todo consultor que entra tiene que hacer todos los modos de entrenamiento pero un cliente tenía un presupuesto de un programa para hacer encuentros técnicos con productores y la pandemia no permitiría que eso sucediera eran días de campo donde tenía que reunir personas en el mismo local y todos saben que no fue posible realizar así sin quitar la importancia de esos encuentros eso ya fue mencionado por los compañeros por colegas anteriores y necesitaban alternativas entonces una empresa inició una demanda de un grupo de productores para liberar para ese grupo de productores los módulos correspondientes a esos encuentros de calidad en módulos de calidad de leche eso fue a principio fue un bajo compromiso que era más intuitivo posible a veces a veces la senha la contraseña y el nombre del usuario era muy familiar al día a día para evitar que aquellas contraseñas complicadas sabíamos que eso era un problema entonces hicimos eso les enviamos el login y luego inició un eso fue un piloto que hicimos con la ministra eso fue el primer inicio hicimos con Whatsapp primero con un grupo ellos eran activos hoy usted no conoce una persona que no tenga acceso a Whatsapp a no ser que ella no tenga ningún acceso a internet hicimos un grupo y en este grupo les dimos un soporte técnico la mayoría de los problemas menos siendo intuitivo estaban relacionados a que es que yo no logro entrar la contraseña no está correcta la letra es mayúscula o minúscula entonces era un problema muy sencillo y con ese soporte nosotros podemos tener ahí el involucramiento de esos mismo con el soporte con los primeros intentos ellos sencillamente no entran y no hacían el curso entonces el equipo de Nestlé ellos hicieron un soporte puntual y dijeron al productor llamaron y les preguntaba si tenían algún problema y luego de esa llamada eso fue solo un empurrón los empujaron para que empezaran a lo que ellos necesitaban de alguien que dijera vaya entre haga eso es importante y así lo hicieron tuvimos el primer piloto 100% de las fincas concluyeron el módulo tuvieron compromiso muy fuerte tuvieron certificado para productores vía whatsapp vía email ellos también tienen un email oficial eso fue un éxito total después de eso entendimos que siempre va a existir esa necesidad ellos necesitan ser apalancados en un momento no me acuerdo cuántos fueron que hicieron el primer intento o luego después del grupo de whatsapp o luego después del soporte puntual uno a uno de la Nestlé pero lo interesante es que fue encomendado cinco módulos para dos mil productores de esa misma empresa que serán que serán linkados a buenas prácticas así nosotros sabemos si existe alguna dificultad vinculada al curso vamos a hacer lo mismo compromiso vamos a hacer login y contraseñas intuitivas grupo de whatsapp para soporte técnico y eventualmente vamos a necesitar de ahí de un empujón que nos empuje porque ahora es mucho mayor mucho más grande porque sale de 100 para 2000 para poder conocer un poco más ese mundo pero fue muy interesante y estamos muy motivados estamos construyendo un próximo módulo y hay uno que está listo que se llama muchas son de novidios hay vídeos es un curso muy interesante y ahora vamos vamos pasar al segundo paso para encerrar nuestra plataforma de entrenamiento virtual tenemos acá un aplicativo de visitas que fue utilizado en la pandemia es un app mobile funciona 100% offline en el campo y sabíamos que la dificultad de no contar con internet y los pacientes no podría ser no podría ser una limitante así que nuestras tecnologías deben funcionar parcialmente o 100% offline y es sincronizado cuando la persona accesa a un internet de calidad cuando es interesante que nosotros cortamos ya que tenía una una función de sincronizar a cada tiempo y nosotros eliminamos esto porque cuando las internets eran inestables los formularios venían con errores había mucha bug entonces creamos un nuevo modelo para entrenar a la persona para que ella tiene que recordar de sincronizar porque ya no lo va a hacer de forma automática a veces venía doble o solo la mitad del formulario y después era más dolor de cabeza para corregirlo así entrenamos al aplicador para que se recuerde sincronizar y no estar ahí perdiendo tiempo con esto bueno él funciona como cualquier software es un formulario abierto en la web usted puede incluir y excluir ítems yo quiero colocar ahí un campo de múltiples cojas de selección múltiple en la plataforma web usted puede modificar ese formulario como usted quiera y tenemos también un sistema de crear formularios listos para que las personas puedan utilizar pero lo piloto que yo quiero contarles no es de una aplicación de un técnico de asistencia técnica sino de la finca para utilizar el propio aplicativo con un objetivo específico que fue durante la pandemia tuvimos agendamiento de visitas de buenas prácticas el programa de buenas prácticas bonifica el productor en centavos por litro de leche y esa bonificación es vinculada a una auditoría anual en el caso de una auditoría que no sucede la evidencia no entra en el sistema el bónus es cortado así que existe todo un sistema de auditorías internacionais para verificar la autenticidad de ese proceso y estábamos entonces el productor va a ser visitado él no tiene todo el derecho por el riesgo de COVID ya que tenían varios protocolos de mascarillas alcongel algunos ya eran personas ya de la tercera edad personas de riesgo y era se debía respetar que no quería la visita presencial así creamos un formulario para que él mismo pueda llenar y no mi técnico así que creamos un login para el productor él bajó la aplicación descargó la aplicación y él mismo hizo una visita de auditoría de él mismo pero ¿cómo montamos esto? nosotros montamos un proceso de inserción de evidencias fotográficas que donde solo dentro del aplicativo él puede tomar esa foto voy a mostrarles para que se puedan entender aquí el productor entra aquí en la parte izquierda él entra de la web con su usuario y contraseña hace un nuevo formulario y en la segunda pantalla en la parte de abajo aparece formulario 2 de nuestro formulario 1 un tipo de auditoría el mío era estándar entonces él clica ahí o en en este caso yo usé el Naturi y abro los los ítems para que pueda generar la fecha es automática yo tengo un protocolo de seguridad que le están haciendo la auditoría en esa misma fecha una fecha correcta y de ahí dentro de ese registro de consumo de agua él tiene que hacer clic abrir la cámara de su celular dentro de ese aplicativo para registrar la forma de registro de consumo hídrico de ese momento aquí también manejo de dejetos y otros una lista de shock list aquí yo no los puse todos solo para mostrarle las funciones y toma entonces la latitud y longitud así yo tengo una evidencia de que él está en la finca en ese momento tengo la evidencia de que se hizo en la fecha correcta y que él es el productor fulano con código X y que ahí se entregó toda la información luego él va sincronizar a mi equipo de auditoría tiene acceso entre en ese formulario y verifica si esas evidencias están correctas y eso con que Mestre le diera a ese productor le diera tres meses de bonificación mediante una auditoría que él mismo generó las evidencias claro que una vez más no sustituye la visita presencial como ya fue mencionado pero fue un paliativo permitió un respiro a ese momento la tecnología vino para que que el productor no recibiera el bonus pero tampoco complicó nada en la industria diciendo que iba a perder todo el control de buenas prácticas de auditoría periódicas y solo voy a pagarlo sin verificar también era un riesgo del producto de pagar a aquellos que no están haciendo la auditoría correcta de esa forma de una una seguridad para todos le dio al productor un respiro y luego de tres meses si la pandemia hubiera aflojado un poco y él pudiera recibir una visita presencial él la recibía si no aplicaba nuevamente por tres meses eso fue muy bueno el compromiso fue súper positivo y varios productores pedían y utilizaron un aplicativo funcionó muy bien y fue una forma muy buena para poder contornar ese problema bien y para terminar esta plataforma ahora es nuestro software de visita estándar donde 100% de nuestros trabajos están efectuados con esta plataforma 100% offline es extremadamente robusto y trabaja con ese punto de sincronización tanto para subir documentos o como para bajar upgrades etcétera yo tengo un formulario de control de CSS para ex empresa pero hoy descubrimos que vamos insertar un nuevo campo para ser verificado como yo solo puedo hacer esa verificación cuando 35 computadores de nuestra empresa ya están sincronizados y todos están trabajando en las versiones correctas así que yo les voy mostrar como eso causa un impacto en la finca pero más asistencia técnica como productor en sí así nuestro cliente va a ser impactado a través de posibilidades de informes automáticos aquí tenemos varias automaciones que están regresando en el caso del cliente que en este caso es un banco de datos aquí tenemos varios e-mails que los clientes lo hacen así que toda la semana yo exporto todos los datos que el cliente pidió acerca de las visitas y ya está con las personas responsables así eso evita nosotros quisieramos saber vos por favor me pueden enviar aquellos datos todo ya está programado y sencillamente todo va corriendo aquí tengo otro modelo de informe donde él pidió gráficos de cantidad de productores aprobados y reprobares en programas de buenas prácticas de él así en mayo yo tuve 72 reprobados 101 aprobados en junio ya bajó para 40 150 y estamos ahí acompañando la evolución y pueden tomar actitudes internas dependiendo del número de reprobados son muy grandes tenemos que hacer alguna cosa sirve para todos los lados para la tomada de decisiones también permite también hacer ese tipo de análisis por ejemplo un comparativo de antes y después de pilares de buenas prácticas en ese caso el pilar de bienestar animal donde notamos que la visita 1 había 76% de las fincas no habían presentado una evidencia de protocolo de tratamiento no había mucho control de cómo esos tratamientos eran realizados con los animales y después de la segunda visita de auditoría las buenas prácticas sólo 7% apresentó no conformidad así tuvimos aquí casi un 70% de mejoría de un grupo de productores procedimientos de descorna cuando se hace con analgesia y analgesia analgesico y analgesico aquí solamente son algunos datos yo no puse cuál es el cliente otro hoy hacemos más de 5.000 6.000 visitas de auditoría de buenas prácticas en Brasil así que tenemos varias informaciones muchas informaciones sobre ese modelo y son importantes para la toma de decisiones si un laticínio percibe nota que el 19% de descorna el procedimiento de descorna no es buena buen margen él puede usar asistencia técnica exactamente aquella persona que necesito utilizar en ese camino yo no pierdo tiempo con acciones generales porque hay datos que me permiten directamente en la fuente así que él quiere hacer un trabajo de procedimiento de descorna de entrenar fincas así yo voy con analgesia con analgesia yo sé dónde él tiene que ir cuál región tiene más problemas cuáles son los productores que tienen más problemas así que el uso de la tecnología permite que nosotros tomemos decisiones acertidas de forma asertiva ese es un ejemplo de bienestar animal porque porque el tiempo no me permite gestión gestión financiera calidad de la leche infraestructura y por ahí adelante aquí otro ejemplo también para la toma de decisión es un control de riesgo de antibióticos positivos sabemos que la leche tiene que tener un control rigoroso para no perder leche en la fábrica porque el camión todos pierden dinero debido la planta estaba esperando tantos mil litros para 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 hacer un producto x y el producto no llega entonces un problema cese así que hacemos un hacemos ese trabajo con con produtores a veces con 20 nuevos produtores solicita que hagamos una visita de sensibilización al uso al uso consciente de antibióticos de esos procesos que hago además de entrenar ese productor para hacerlo de la forma correcta yo avalio como él estaba hasta donde yo hasta que llegué aquí yo tengo ese informe de riesgo aquí yo visité un número x de productores y de esos 64% tenía un riesgo extremadamente altos 7% muy alto 6% alto 5 medio y bajo 9 y 7 muy bajo y dentro de una evaluación específica encomendada es una evaluación encomendada con puntos específicos bueno yo les dije entonces que de esos de 10 20 30 50 64% de ellos usted tiene que visitar mañana porque si él no hace todo lo que él haga ese productor tiene un riesgo más grande de dar un riesgo positivo en los próximos días porque de aquel día hacia atrás él no hacía nada por ejemplo como registrar los tratamientos como marcar la vaca que está siendo tratada él recuerda el nombre de la vaca él cree que va a recordar sabemos que eso es peligroso así que en este caso yo tengo aquí un sistema que rige las buenas prácticas para evitar un antibiótico positivo así que él no hacía con varias de ellas claro que ese día él fue entrenado para que él siguiera pasando pero a la vez le encendió una luz roja para el cliente para que él lo visite con frecuencia mayor porque él está en 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 el tiempo está en riesgo posible creo que es mi tiempo terminó terminó en el momento indicado así que muchas gracias yo estoy a la disposición de ustedes aquí están mis contactos mi teléfono y celular mi email y si necesitan algo por favor cuenten conmigo con nosotros muchas gracias Leonardo yo creo que finalizamos bien el papel de la iniciativa privada en este mundo tiene que tener toda esa interacción el sector público y privado usted mostró muchos los ejemplos muy importantes tanto de entrenamiento de orientación un programa bastante interesante y también mostró ese otro que ayuda también hasta monitorar y la y la fiscalización como sucedió en la pandemia que es algo diferente y se debe tener es un protocolo que va a pasar a ser utilizado también cuando la pandemia desaparecer estoy seguro de esto creo que entonces que todo lo que usted abarcó es muy importante está basado en leche también es muy importante para nosotros aquí en Brasil tenemos un potencial enorme para producir leche de mucho mejor calidad de lo que producimos hoy yo creo que ese tipo de acción que usted tiene con estas grandes empresas como Nestret etc puede permite potencializar para inclusive hacer exportación yo creo que va a ser un mercado de leche para Brasil más adelante pero lo que quiero decirles y usted también mencionó la cuestión de la interacción la necesidad de las visitas de los intencionistas me gustaría también reafirmar una vez más yo creo que las que las charlas fueron súper se complementan yo creo que se tiene algunas preguntas yo voy a permitir que usted conteste y luego después yo finalizo y paso a Rodolfo rápidamente bien déjenme ver la primera pregunta si puede monitorar las capacitaciones en el proceso productivo si está relacionado al virtual si nosotros podemos monitorar tenemos un tengo un sistema que me permite si todo se concluido lo que se llenó cuál el tiempo cuál usuario así yo puedo monitorar todo esto hemos desarrollado un post capacitación para medir la eficiencia él hizo aquella capacitación después de tres meses nosotros le enviamos una prueba un examen una evaluación de conocimiento para entender si realmente lo que yo hice yo le di el mensaje que yo quería nosotros hacemos con nuestros equipos y con los productores como fue un proceso nuevo y un piloto todavía está en construcción esa segunda etapa creo que vamos a tener un poco más de dificultad de convencer al productor de que me pruebe de que realmente él aprendió de momento lo que me interesa es que él tenga la herramienta que él tiene ahí la oportunidad una oportunidad barata en ese caso es gratis la industria fue el que hizo la capacitación que la promovió tenemos otra también acá de Maristano y Ertomelo está felicitando por el trabajo y pregunta hablar sobre el perfil de los productores participantes de las experiencias los productores de la experiencia del virtual coach fueron productores más capacitados más evoluídos productores de la de la región de una región buena donde tenían más acceso pero dentro de este grupo también había productores pequeños grandes productores están involucrados de gran producción pero con más acceso a internet a smartphones etcétera todavía no hemos hecho un un piloto para pequeños productores con otras regiones con más desafíos porque no tiene sentido empezar por allá si ya tenemos ya aprendemos mucho con los que tienen acceso de tecnología queremos aprender con los que tienen más facilidad para lidiar con ella para poder replicar con los que tienen más dificultad esto ha sido nuestro nuestra estrategia también como la del cliente ya cuando pasamos a dos mil productores vamos a tener mucha gente y podemos tener más información ya es el tiempo Leonardo quisiera agradecerles desculpa está el micrófone no está funcionando el micrófone del Pedro del señor Pedro desculpe ahí me disculpen es importante destacar en estas tres o cuatro presentaciones que el problema no son los aplicativos existen muchos aplicativos en todo lado ahora debemos organizar y disponibilizar esa información de una forma correcta con relevante tener ahí una procuraduría de la información para pasar cosas que sea curaduría de la información disculpe ese también es otro recado que quiero dejarles que el intencionista es importante y puede ser potencializado con todas este aspecto digital son dos grandes recados que les dejo aquí les dejo para el ICA también y también para la FAO que existen muchas experiencias interesantes y eso no puede perderse solo en un seminario tenemos que buscar una manera de organizar una plataforma para que todos puedan tener acceso en todos los países de América Latina que puedan accesar a estas experiencias yo creo que ahí podemos avanzar básicamente lo que hacemos en Edilene con Ater Digital estamos aprovechando las experiencias del CEMATER y yo sé que ahí afuera está lleno de experiencias que nosotros podemos aprovechar y el mundo todo también puede aprovechar las experiencias brasileñas agradezco Antonio Adriana Edilene Leonardo aprendí mucho con ustedes y espero que todos casi los 300 que de los estados que están aquí como participantes tengan hayan aprendido y esperamos que que para el futuro mañana el jueves habrá será sobre comercialización yo sé que será una una rodada muy interesante le paso a Rodolfo que inclusive a paciencia que se estuvieron conmigo también muchas gracias un abrazo muchas gracias a a las panelistas fue una manera de compartir de compartir diversos puntos de vista diversas experiencias estamos recibiendo aquí muchos muchas retroalimentación retroalimentación sobre el trabajo de pan más algodón de la experiencia de Leonardo y también del profesor Antonio Edine está con la mano levantada le voy a darle la palabra un momentito Edine no 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 fue un error mío disculpe pero ya aprovechando que la mano está levantada yo estoy contestando aquí las preguntas debido al tiempo excelente muchas gracias lógicamente nos gustaría estar contestando todas las preguntas y yo quisiera aquí reconocer la presencia estuvimos con nosotros el director de país de fin de Brasil Klaus Heiner Klaus importante socio del MAPS de las iniciativas en la parte de digitalización de agricultura quisiera también comentar que nosotros de LICA junto con el FIDNA también estamos ejecutando un proyecto muy interesante el NOVA NOVA AF que es un proyecto de gestión de conocimiento post práctica de cambio climático y un subproyecto aquí en Brasil Alianza para la Juventud Pelo CERTA en Bogorema con experiencia de acceso al mercado y la plataforma de marketing óptimo entonces como una reflexión también me gustaría dejar decir que cualquier iniciativa de digitalización de acceso al mercado es fálida aunque pequeña porque usted trabaja con beneficiarios reducidos pero el impacto de su ingreso de su calidad de vida es significativo les voy a compartir aquí mi pantalla con el último ejercicio conjunto este ejercicio es nosotros vamos ingresar en este site que se llama WorldClub www.worldclub.com forum.br quien tiene ahí el smartphone puede utilizar o QR code o código QR aquí vamos a hacer una interacción bastante rápida quisiera que todos los participantes y los expositores moderadores se sientan a gusto para contribuir básicamente son tres preguntas dos en realidad y me gustaría de la interacción de todos una vez más vamos a entrar a www.worldclub.com barraforumbr1 o utilizar o utilizar o código QR la primera la primera que es la primera la primera del evento, vamos a estar ahí junto con las representaciones. Avanzar, sinergia, innovación. Ya empezamos a formar una nube de palabras, innovación continúa, siendo está en alto, está en boga, estamos ahí. Es interesante para la organización del evento, para los participantes, contar con una orientación para seguir con esas conversas, con esos diálogos como fue sugerido por Pedro. Tenemos ya una plataforma formada, una red de conocimientos para poder hacer intercambio, ya que las experiencias de hoy son increíbles, ya que las políticas públicas brasileñas y también el continente americano necesitan. Así que tenemos que innovación, posibilidad, experiencia, intercambio, son palabras que se van formando. Herramientas, hoy se presentaron varias herramientas con potencial de ser replicadas. Eso es muy interesante. Y esta nube se va formando y vamos siempre agregando más palabras, pero innovación está siempre en el centro. No podemos hablar de digital sin hablar de innovación. Y la innovación no son solo aquellas disruptivas, también son innovaciones sencillas, aplicables. Y esas innovaciones que son aplicables causan un impacto gigantesco en los beneficiarios y en las políticas públicas. Bueno, vamos a la segunda pregunta. La nube de palabras se sigue formándose y cada vez va quedando más densa. Y vamos a la segunda. Ahora, por favor, que avalíen de 1 a 5, siendo 1 la nota más baja y 5 la mejor, la nota más alta. Los aspectos sobre la claridad de las presentaciones, metodología utilizada para atender los objetivos del workshop y la evaluación del fórum. Por favor. Eso nos da un termómetro para ajustar los próximos. Claro que cuestiones tecnológicas siempre ocurren en esos eventos. Y me gustaría una vez más les pido disculpas por la cuestión de la transmisión. En jueves también les voy a pedir que todos se registren para evitar esa cuestión de los nombres. Lo hacen antes, se registran en la página y Zoom tiene capacidad para mil participantes. Así que vamos a estar trabajando con Zoom y esperando que los demás participen, los que no logren, si con los conectar, nosotros vamos a estar divulgando la información y estaremos también dando algunos canales específicos por cuestiones técnicas. Los canales de Lika no estarán disponibles el jueves, pero estaremos enviando un email general con toda la información. Pero Zoom se mantiene así que el que está registrado solo necesita conectarse en ese mismo enlace para tener los nombres correctos y mejorar la interacción. Y ahí estamos recibiendo ya varias evoluciones. la retroalimentación y la retroalimentación está excelente para el evento. La opinión de los objetivos fue alcanzada. Me gustaría una vez más agradecer al moderador, doctor Pedro Arraiz, a doctora Edilena, a Leonardo, al profesor por sus exposiciones. Adriana también por sus exposiciones. Para mí fue un momento en el cual yo aprendí mucho. Me gustaría agradecer a todos. Estamos aquí ya finalizando. Deseo a todos un excelente día de trabajo y hasta el jueves. Muchas gracias.